APARECER, EL MÍTICO VOLLEADOR RAYADO A DESCANSAR DORLA. PELOTA ARRIBA, FUNES MORI GOL. GOL, 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 GOL. EL CUARTO DEL MONTERREY DE FUNES MORI, EL SEGUNDO DE LA NOCHE EN SU CUENTA PARTICULAR EN UNA PELOTA COMPLICADA, JAVI, PARECÍA PERDIDA, ESTIRÓ LA PIERNA LO MÁS QUE PUEDO Y LA MANDÓ A GUARDAR. Y LA CELEBRACIÓN QUE ME DICE, PROFE, MEDITANDO, Y ES QUE SÍ, ESTÁN FELICES DÁNDOSE FESTIN, Y ESTE YA QUEDÓ EN HUECITOS, ESTE GRAN PEZ, COMO LOS QUE SE COMÍA DON GATO, PROFE. PERO FÍJATE, CUARTO TIROS DE ESQUINA, APROVECHA MUY BIEN, PEDÍAN FUERA DE JUEGO, PERO NO, ESTÁBAN MUY BIEN MÁN LOS TRES CENTRALES SOBRE EL JUGADOR QUE INTENTA REMATAR, LE TERMINA QUEDANDO, Y SI LE PEGA ES MONTES Y DESPUÉS SE BARRE MUY BIEN PARA METERLA AL ÁNGULO DE ABAJO HACIA ARRIBA, Y CONSEGUIR EL CUARTO TANTO SI ES UNA GOLEADA EN FEA.